¡Uy, rayos! ¡Nos vemos aburridos! ¡Wow! ¡Espera! ¡Mira lo que pasa! ¡Ah! ¡Mucho color en mi cara! ¡Ah! ¡Y sigue! ¡Hay azul! ¡Vaya! ¿Qué fue eso? ¡Fue increíble! Estamos cubiertos de color ahora. ¡Qué gran juego! Fue difícil. Estoy agotada. Era un buen equipo. ¡Pero fuimos mejores! ¡Totalmente! ¿Viste mi tiro? ¿Qué haces? ¡No puedo quitarme esta banda! ¡Au! ¡Me arranqué el pelo! ¡Esto va a doler! ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡Prueba con aceite! ¡Ayudará! ¡Lo juro! ¡Espera! ¡Veamos! Rociamos sobre la banda. Y luego hacia abajo. ¡Las bandas salen fácil! ¡Mi cabello es suave y huele bien! ¡Como un acondicionador! ¡Oh! ¡No olvides esto! ¡Ok! ¡Voy a casa! ¡Adiós! ¡Adiós, Sofía! ¡Wow! ¡Uf! ¡Eso tiene que doler! ¿Pido ayuda? ¡Estoy bien! ¡Me quedo aquí! ¡Au! Prepararse para una fiesta es todo un proceso. Y siempre se debe oler a flores. ¡Bah! ¿Está lloviendo aquí? Y por último, pero no menos importante, este impresionante polvo fijador. ¿Qué es todo esto? ¿Cuánto polvo necesitas, Katie? ¿Ah? ¿El desafío de las 100 capas? ¡Las cosas están a punto de volverse locas! ¡Si ella hubiera subido al avión! ¡Vaya! Espero que esté lista. ¿La cita era hoy? ¡Vaya lío! ¡Adam no puede ver mi casa así! ¡Tengo que limpiar de inmediato! ¿Ya casi? ¡Vete polvo! ¿Qué hace ahí? ¡Oh! ¡Qué bueno que mi cabello luce bien! ¡Ya voy! ¡Hola, Adam! ¡Pasa! Estaba sentada esperándote. ¿Un traguito? ¿Y hablamos? Bueno, ya me voy, ¿ok? ¡Gracias por venir! ¡Te veo luego! ¡Linda casa! ¡Eso fue intenso! ¡De vuelta al sofá! ¡Pulpy! ¡Que empiece la maratón! ¡Vaya qué alivio! Ojalá tuviera las uñas largas, pero no puedo esperar a que crezcan. ¡Oh, ya sé! Esta brocha de maquillaje ayudará. Retira alguno de los pelos de la brocha. Luego, colócalos en tus uñas. Aplica esmalte transparente a los pelos dándoles formas puntiagudas. Alísalos y púlelos. Luego aplica otra capa de esmalte de uñas. ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Pastel y una vela! ¡La alegrarán! ¡No puedo creer que haga esto! ¡Sí! ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Mi deseo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bla, bla, bla! ¡Wow! ¡La intención es lo que cuenta! Ok, eso fue todo. Las cosas que hago. Ridículo. No es como antes. Ok, ¿qué tenemos aquí? Parece estar bien. Pero algo no es correcto. Tal vez si lo abro, veamos qué es. ¡Oh, un oso de peluche! ¡Es lindo! ¡Y eso me enoja! ¿Es para mí? ¿Abriste mi regalo? ¡Eres malo! ¡Uh! ¡Es tan suave y tierno! ¡Por fin tengo un amigo! ¿Qué es esto? No es mío. ¡Wow! Tienes pestañas increíbles. ¡Espera! ¡Qué cumpleaños! ¡Se siente bien! Y ahora la otra. ¡Qué diferencia! ¡Linda! ¿Tienes un pequeño problema, Kaley? Solo tomar una foto rápida. Oye, ¿cómo acabaría siendo perfecto? ¡Espera! Esa es la fialdad que estoy buscando. Entendido. Veamos. ¡Es demasiado fotogénica! Aunque parece loca en la vida real. Este tiene que ser el indicado. No, sigue siendo hermosa. Sin capas de maquillaje en tu cara. Capa número uno, por favor. Sí, todos los foros están cubiertos. Espero que estas cosas no sean caras. Porque definitivamente necesitaré comprar más después de esto. Hora de los labios otra vez. Realmente puedes ver ese grosor ahora. Y todavía nos quedan toneladas de capas. Mi cara está poniéndose rígida. Me siento cada vez más como un payaso. Y cuanto más me muevo, más fatigada me siento. Vaya. Esto se siente mal. Solo quedan veinte capas más. ¿Esto terminará alguna vez? Ya ni siquiera puedo sentir mi piel. ¡Ay! Es genial. ¿Julie? ¡Wow! Es como si hubieras creado otra capa de piel. Diles que son nuestros seguidores. ¿Qué? ¿Tienes poderes mágicos para las fotos o algo así? Suena bien. Échale un vistazo. ¡Yeeh! ¡Mmm! ¡Yujú! ¡Sí! ¿De dónde sacaste esos? ¡Se parecen a los suyos! ¡Oh! ¡Espera! Tengo una idea. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Bien! ¿Crees que Ava tiene suficiente espacio para todo esto? ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué tal este? ¡Ajá! ¡Y! ¡Oh! ¿Empezando por la cara? ¡Qué atrevida! ¡Pero mira qué lindos son estos tatuajes! ¡Hola! ¡Lindo! ¡A toda prisa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Casi terminamos! ¡Casi terminamos! ¡Y ahora para los últimos! ¡Hola, chicas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volveré más tarde! ¡Volveré más tarde! ¡Como sea! ¡Bien! ¡Llegamos a la recta final! ¡Oh! ¡Lindo! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Pero por qué mi cara debería tener toda la diversión! ¡Los tres últimos! ¡Bueno! ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Eso fue un gran esfuerzo! ¡Pero ahora parezco una verdadera rockera! ¿Te gusta? ¡Ajá! ¡Oye! ¡Mua! ¡Ah! ¡Estás loca, Kate! ¡Ah! 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 ¡Hola, Gina! ¡Mira cómo me queda! ¡Lindo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Súper bonito! Bueno, se me abrió el apetito caminando hasta aquí. Así que, ¿algún chisme divertido? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira este bolso! ¡Y este también! ¡Oh, no! ¡Mi falda! ¡Estoy cubierta de té! ¿Cómo puedes ser tan torpe? ¡Perdón! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh! ¡Estoy muy torpe hoy! ¿Toma? ¿Qué? ¡Gracias, supongo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Dame tu falda! Ok, si insistes, ahora mira la magia. Ponla en un tazón con un montón de bolsas de té. Luego vierte agua hirviendo. ¿Ves cómo sale el color? ¡Asegúrate de que esté sumergida por completo y déjala por un día! ¡Entonces tendrás una falda nueva! ¡Asegúrate de que esté sumergida por completo y déjala por completo y déjala por completo y déjala por completo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es esa diosa? ¡Haré mi entrada! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Amo pintar! ¡Es tan relajante y maravilloso! ¡Ahora este color rosa! ¡Es bonito! ¡Oh! ¡Tengo un mensaje! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! Ok, buscaré algo apropiado. ¡Ups! ¡Pincel! ¡Muy bien, guardarropa! ¿Qué tienes? ¡Oh! ¡Esto no está bien! ¡No tengo nada colorido! Bueno, ¿qué hago? ¡Quiero ser como un arcoiris! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis pinturas! ¡Son súper coloridas! ¡Haré algo con ellas! ¡Soy una genio! ¡Bien! ¡Hora de un arcoiris! Tomaré pinturas y pinceles. Haré ambos colores a la vez. Pondré colores en mis ojos. Voy a cambiarlos en la parte de abajo. Luce genial, pero es una fiesta arcoiris. Falta color. Usaré un pincel más grande para esto. Con estos colores, estoy lista para seguir. ¡Aquí vamos! ¡Bien! Sigue esta máscara verde. ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas. ¡Ya sé! Un poco de color de cejas. ¡Naranja! Debo darles forma. Se empieza a ver genial. ¡Aquí vamos! ¡Solo un poco más! ¡Listo! Y ahora algo más. ¡Ay, Dios! ¡Estas pecas azules son tan hermosas! ¡Ojalá pudiera tenerla siempre! ¡Bien! Terminé con mi maquillaje arcoiris. ¿Y eso? ¡Cuántas luces! ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! ¡Tu maquillaje es increíble! ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! ¡Nyón! Sabes tan bien, señor Sandía. ¡Oh! ¡Uf! ¡Estoy cansada! ¡Hola, hermanito! ¡Hola! ¡Estoy jugando! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué me gritas? ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Mira mi cara! ¡Esto es horrible! ¡Oh! ¡Mi espejo! ¡Pareces un monstruo! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡No puedo creerlo! ¡Lo siento! ¡Me asustaste! ¡Me voy de aquí! ¡En serio! ¡No puedo creer que haya dejado el desorden para que yo lo limpie! ¡Realmente no es así como quería pasar mi mañana! ¡Espera un segundo! ¿Esto es un aloe? ¡Puede ayudarme totalmente con mi problema de piel! ¡Muy bien! Pelaré esta hoja de aloe. Y luego sacaré la parte pegajosa del medio. En la licuadora va. ¡Es hora de batirla! ¡Oh! ¡Míralo! Todo picado y pegajoso. Y ahora también se está volviendo espumoso. ¡Muy bien! Eso debería ser suficiente. Y ahora solo verteré en un tazón. Tengo esta máscara y la dejaré caer en la mezcla. Hace falta un poco de agitación rápida y ahora está lista. ¡Aquí vamos! La máscara está lista para usar. Voy a poner esto en mi cara. ¡Oh! ¡Es agradable! No debería tomar mucho tiempo. ¡Hola, volví! ¡Sigue siendo monstruo! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan ridículo! ¡Qué dicho raro! Pero oye, mi piel se siente suave como la de un bebé. Voy a poner esto justo en su cara. ¡Corre! ¡Ah! El trabajo de mi vida está casi completo. Solo necesito mezclar estos líquidos. Me encanta venir a trabajar con papá. Es tan divertido. Mi dibujo se parece a él. Aunque el cabello necesita ser más loco. Ahora la parte difícil. Aquí es donde todo puede salir mal. Casi está terminado. ¡Oh, no! ¡Rompí mi bolígrafo! ¡Papi! Ahora no. Estoy tratando de ser un científico loco. ¡Oh, qué le pasó a tu bolígrafo! Tengo una idea. Y es una bombilla convenientemente colocada. La ciencia puede arreglar esto. Este será mi mayor experimento hasta ahora. Está hecho. ¡Wow! Eso está caliente. Es un trabajo para manos robóticas. ¡Firme! ¡Oh, esto es tenso! ¡Tan bonito! ¡Vamos de viaje! ¿De verdad? ¡Me encanta esta cosa! ¿Lista, cariño? ¡Salta! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¡Mira todos esos caballos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esos son monstruos! ¡Ayuda! ¡Ajá! Justo lo que necesito. Lo tomaré y podemos irnos. ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Tomaré esto! ¡Lo hicimos! ¡Me encantan nuestros viajes juntos! Bien, pongámonos a trabajar. Pásame el cartucho de tinta. ¡Maravilloso! Lo colocaré en este molde de plástico. Luego echaré encima la resina epócit alienígena. Tengo que asegurarme de cubrir el cartucho de tinta. Ahora agregaré un poco de brillo. Ahora tengo que dejar que endurezca. Lo sacaré del molde. ¡La pluma perfecta! ¡Es el mejor boligrafo del universo! ¡Ahora puedo terminar mi dibujo! ¡Qué gran fiesta! ¡Oh, es tan lindo! ¡Oye, amo tus pasos! ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Qué tiene ella que yo no? Debería sacudir más mi cabello. Eres buena bailarina. ¿Por qué no funciona? Es injusto. No es mi culpa. Mi cabello no es tan largo. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Ojalá tuviera tu cabello. ¿Esto? Es el estilo. Te ayudo. Primero soltemos tu cabello. Lo pondremos más arriba. Haremos una cola de caballo. Levantamos los lados. Usa otro lazo para sujetar tu cabello en torno a la cola. Lo aseguramos en su lugar. Este es un buen look. ¿Qué piensas? No puede ser. ¿Es mi cabello? ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, volviste! ¡Vaya, qué gran noche! ¡Mueve ese cabello! ¡Woo! ¡Chicas! ¡Cuidado! Eso parece realista. Espero que funcione. ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡A verme profesional! Hola, vine de visita. Ok, pero conoces las reglas. ¡Sin maquillaje! ¡Oh, lo sé! ¿Qué es eso? Dime. Son paletas. Ok. Se ven deliciosas. ¿Quedas una? ¿Y mis mudales? ¡Gracias! ¡Son deliciosas! ¿Quieres el resto? Llevo esta para Annie. ¡Sí! ¡Vete ya! ¡Sí! ¡Hola! Mira lo que tengo. ¡Una paleta! ¡No! ¡No te la comas! ¡Mira adentro! ¡Vale, es malte de uñas! ¡Mejor que una paleta! ¡Solo ayudando! ¡Vale! ¡Este color es genial! ¡Me queda bien! ¿Hay algo mejor que una manicura genial? ¡Oh! ¡Esto es poco complicado! ¡No quiero arruinarlas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No sabía que las uñas podían quebrarse! ¡Oh, Kylie! ¿Qué necesitas ahora, Julie? ¡Ven aquí, por favor! Estaba intentando dormir una siesta. Dame esa cosa. ¡Wow! ¡Lo sacudiste demasiado! ¡Gracias! ¡Me lo pagarás cien veces! Haz algo despacio, porque vamos a hacernos una manicura enorme. Hay exactamente cien aquí. Y en todos los colores. ¿Crees que puedes ponerlas todas? Puedo intentarlo. Necesitarás muchas de estas cosas. ¡Que comience la épica manicura! Seguro que son difíciles de acerrar. Permíteme. Una uña menos y muchas más por colocar. Espero que tus dedos puedan manejar esto. Y ni siquiera hemos terminado la mitad. Seguro que sabes lo que estás haciendo. Kylie, necesito un poco de ayuda aquí. ¡Se siente como cien libras! ¡Aquí vamos! ¿Cómo se supone que viviré así? Y todavía te quedan cincuenta. ¿Quieres que tus manos coincidan, no? ¡Casi acabamos! ¡Sigue adelante! ¡Y hecho! Veamos el producto final. Esta es una manicura de cien capas. Todo ese trabajo abrió mi apetito. Oye, yo también tengo hambre. ¡Vamos! ¡Levántense manos! ¡Aquí vamos! ¡Julie! Apenas probé dos bocados. Qué loca historia, ¿no? Eso me recuerda. ¡Sí! Kevin quiere que vaya a una fiesta. ¡Tienes que ir! Ojalá Kevin me invitara a una fiesta. Bailaría mucho en sus brazos. ¿Puedo ir también? Pero así no. ¡Oh! No tengo maquillaje. Yo te cubro, Ava. No hay maquillaje que yo no tenga. Cambiemos tu imagen. ¿Sí? ¡Ok! Pero tengo lo mío aquí. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Es mi brocha! Bonita, ¿no? ¡Ah! Es interesante. Me gusta usar lápices. El contorno transforma mi cara. Aunque parezca raro primero. La frente está lista. Ahora, un tono claro. Esto es crucial. Parece pintura facial, ¿no? Y ahora la parte de la mezcla. ¿Ves? ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! Bajo los pómulos, ¿eh? Despacio con eso. Sí. Bajo los ojos. Estás demasiado entusiasmada. Ahora mezclo, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Debes practicar tu técnica. ¡Me veo fabulosa! ¿Vamos? Supongo. ¿Recuerdas esto? Ahora averiguemos qué sucedió. ¡Cien capas, por favor! ¡Ah! ¿Tengo que hacerlo? ¡Ah! Una capa menos. Espero no parecer un payaso después de esto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! Las cosas se están volviendo locas ahora. ¡Ups! Vamos por el lápiz labial número dos. ¡Ah! ¡Estoy desperdiciando todos los labiales que tengo! ¡Mira los ojos! ¡Mi último labial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi brazo está cansado! ¡Sigue adelante! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¿Qué estás mirando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oye! ¡Eres como este chocolate! ¡Eso me da una idea! ¡Di queso! ¡Diviértete! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Realmente sí me parezco! ¡Ah! Nada como la ropa nueva. Te hace sentir como una persona diferente. Pero estas prendas viejas pueden ser traicioneras. ¡No! ¿Ves lo que quiero decir? ¿Ahora qué? Menos mal que tengo otro par. Menos mal que tengo otro par. Intentémoslo de nuevo. ¿De acuerdo? Con calma. ¡Despacio! ¡No! ¡No! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¿Qué pasa con este par? ¡Din, din, din! ¡Tenemos un ganador! ¿Qué les pasa, uñas? ¡Oh! ¡Me rindo! ¡A ver estas cosas, vieja! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Despacio! ¡Este ya es un no! ¡Estos agujeros son enormes! ¡Oh! ¡A mí, gustarme! En fin, aguardaré e irnos. ¿Qué más hay por aquí? ¿Flores frescas? ¡Perfectas para dárselas a mi almorcito! ¡Mira esa hermosa cara! ¡Son mías! ¡Esta gente debe ser rica! ¡Oh, oh! ¡No estoy solo! ¿Por qué todas esas lágrimas? ¡Mis calcetines se siguen rompiendo por culpa de estas tontas uñas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Tengo unas perfectamente buenas. ¿Ves? Todas tuyas. ¡Pero mis dedos! Pues ponte guantes. ¡Atrápalos! ¿Guantes? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Oye, no se corren! ¡Se deslizan súper suave! ¡Incluso puedo jalarlas! ¿Ves? ¡Gracias! ¿No lucen fabulosas mis piernas? ¡Este ladrón sabe lo que hace! ¿Sabes qué? Son casi tan bonitas como tú. ¡Oh, gracias! ¡Eh, espera un momento! ¡Oh, oh! ¡Hora de irse! ¡Vuelve aquí! El agua está caliente, así que tomaré mi sopa. ¡Ah, lo esperé todo el día! ¡Mmm, bueno y reconfortante! ¡Veamos qué hay en televisión! ¡Veamos qué hay en televisión! ¡Es un baño! ¡Oh, vaya! ¡Ah, caliente! Y para irme a la cama, me cubro con mi dinero. Rayos, debo dejar de ver esto. Ojalá mi vida fuera así de genial. Voy a limpiarme porque estoy cubierto de sopa. Quiero bombas de baño que hagan burbujas. Solo puedo frotarme con la esponja. ¡Oh, rayos! Y ahora se cayó el jabón. Muy bien, ¿dónde está? ¡Ahí! ¡Regresa aquí! No dejo de pensar en las coloridas bombas de baño. ¡Espera! ¡Espera! Creo que tengo una gran idea. Toma un tazón vacío y luego un poco de bicarbonato. Vierto al tazón. Eso basta. Y ahora un poco de ácido cítrico. Y aceite de coco. ¡Mmm! ¡Huele bien! Ahora a mezclar todo. Este polvo se desmorona un poco. ¡Aquí vamos! Tengo mi tazón grande y otros pequeños. También colorante, porque quiero que sean bonitos. ¡Uf! Es difícil mezclar. Tengo que seguir. ¡Una bandeja de silicona! Tampoco olvido mi gran tazón blanco, que usaré en su molde. Recogeré el polvo con esta cuchara. Bien, agrega un poco de los colores. Y luego cubro con más polvo blanco. ¡Muy bien! Y ahora un poco más. Rocío la parte superior con un poco de spray antiséptico. Ahora lo saco del molde. ¡Bien! Mi bomba de baño de nubes está lista. Y es aún mejor, porque la hice yo. ¡Hora de probarla! ¡Uh! ¡Cuántas burbujas y efervescencia! ¡Oh, mira! ¡Los colores del arco iris! ¡Tantos colores me hacen tan feliz! ¡Qué bueno que derramé mi sopa! ¡Qué gran día! Ya está encendido, y este conjunto sí que está genial. Pero dejé lo peor para el final. ¿Por qué es tan difícil poner mi delineador? ¡No puedo! ¡Esa! ¿Qué? ¡Uh! Problemas delineando, ¿eh? ¡No se diga más! Tendré esto listo pronto. No parpadees mucho, ¿ok? ¡Uh! Cosquillas de nariz. ¿Elsa? Pensé que iba a estornudar. ¡Falsa alarma! Bien. ¡Ah! 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 ¡Achoo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Me pregunto qué me hizo saltar! ¡Qué extraño! ¡No sabía que tenías flores! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mis medicinas de alergia! ¡Y ya no estornudaré! ¡Ya me siento mejor! ¡Mírame bien, ¿ok? Mi mano ya no está firme. ¡Gira! ¡Uh! ¡Terminado! ¡Se ve bien! ¡Debo atender esto! ¡Tengo miedo! ¡Uf! ¡Ah! ¡Debo quitarme esto! ¡Y mi desmaquillante! ¡Que me ayude! ¡Ok! ¡Uh! ¡Al fin me veo como yo de nuevo! ¡Pero aún debo maquillarme! ¡Esta medicina! ¡La tomaré! ¡Sólo una pequeña línea de plástico! ¡Pegamento! ¡Y un palito! ¡Qué bien! ¡Empecemos ahora, ¿ok? ¡Cuida que esté seco! ¡Y es hora de aplicar! Deposita el color en esto. Y antes de que se seque, presiónalo junto a tu ojo. ¡Wow! ¡El ala perfecta! Rellena el resto por tu cuenta. ¡Hola, preciosa! ¡Nunca me evita un feroz! ¡Wow! ¡Oh! ¡Todo se empapó! ¡Qué desastre! ¡Mira mi pelo! ¡Y mi maquillaje! ¡Wow! ¡Sí que está lloviendo allá afuera! ¡Lo bueno es que recordé mi paraguas! ¡Ay! ¡No es justo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡El clima lo arruinó todo! ¡Ah, sí! ¡Tu pelo necesita de algo de ayuda! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡Creo que me dio una gran idea! ¡Mira! ¡El secador de manos por ahí! ¡Pon tu cabeza ahí abajo! ¡Esto funcionará por completo! ¡Confía en mí! ¡Bien! ¡Es todo! ¡Deja que seque tu pelo! ¡No puede ser! ¡Arregló mi pelo por completo! ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Ahora!